y bueno una vez más que estamos en el pueblo de arecibo para visitar la cueva del indio después de haber pagado cinco pesitos pues ahora el día se paga por todo hasta por respirar pero nada vamos para encima ando hoy con la ganga nuevamente y vamos a seguir explorando así que quédense con nosotros que de seguro les va a costar bueno ahora vamos por ahí se escuchan el sonido del viento sorry pero así está vamos a bajar vamos a ver esa cueva del indio ya que se dice que la historia había muchos indígenas aquí y han escrito en las paredes y se puede ver los remanentes de su cultura de su civilización y para eso es que vamos ahora estamos ahora mirando la parte de afuera ya que esto es una piedra que va por encima del agua y como se pueden ver también se llena de agua esto aquí cuando la marea sube pero estamos en el punto perfecto para poder ir explorar y mirar los jeroglíficos de los indios taínos de puertorrique aquí tenemos el primero un solcito hecho por los taínos hace más de 500 años posiblemente y al igual que aquí también tenemos una mano bueno sería y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Bueno pues mi gente lamentablemente me quitaron la super escalera que estaba aquí para bajar para allá abajo y pues ahora estamos aquí mirando los pesos desde afuera porque no podemos entrar mucha tristeza mucha, mucha tristeza y además de todo de haber pagado 5 pesos muy bien, muy bien bueno pues vamos a ver así que por ahí me voy esto es lo que tenemos lamentablemente está como que difícil bajar para allá así que no podremos vamos a ver vamos a ver como yo caigo por aquí bueno estamos triste no podemos no podemos bajar esto es hermoso mira para allá lamentablemente aquí nos quedamos bolitos cherná bueno bueno pues seguimos por ahí explorando ya que no pudimos explorar lo que se quería explorar pero así que estamos acabé de enterar que quitaron la escalera por la maldita pandemia y pues ahora nos quedamos así pero no importa pero no importa que vamos a seguir y en donde quiera que vamos la montaña mira de eso pero no no bueno no bien hola hola no no Gracias por ver el video 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 Y bueno esto ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado el video Aquí lamentablemente no pudimos entrar a la cueva No pudimos explorar como manda Así son las cosas Quitaron las escaleras por la pandemia Así que eso está fuera de mis manos Pero suscríbase Dele like Comente Que de seguro voy a volver Y vamos a explorar todo eso que está ahí Así que nos vemos la próxima ¡Gracias!